Me encontraba en el cuarto del hospital con Pablo, sin saber que compartiríamos ya sus últimos días. Tengo que escribir mi artículo de la semana, le comenté, con un poco de apuro y no sé qué tema abordar. Vieja, escribe sobre ti, sobre tu corazón, cuando lo haces te sale tan bonito, me contestó. Sentí el peso de sus palabras y lo que significaban. Meter el espejo al corazón es algo que evito, siempre evito hacerlo. Ignoro si es por protección, por temor a lo que encontraré, a enfrentarme con mi sombra o bien a que otros se asomen a los cuartos que no son trofeos, que siempre están listos para mostrarse. Me quedé en silencio. Prométeme que ya vas a escribir desde el corazón. Después de unos segundos me escuché decir, te lo prometo. Aquí está tu promesa, Gaby. Qué linda, Fer, muchas gracias. Aquí está tu promesa. ¿Ya te leíste? Muchas gracias. Es un aplauso. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, gracias. Y luego fíjense que nos hace a todos una pregunta, después de esto que le promete a Pablo, es breve el párrafo, dice, sí escribir desde otro lugar que no sea el de la mente, lo podría comparar con cambiarse a un país nuevo sin hablar el idioma, se requiere valor y siempre la duda que me acompaña es ¿a alguien le interesará esto? Sí, es que sí, esa es la duda que siempre tenía. Como yo siempre hablé de estudios de la universidad de Guaraguara y del profesor renombradísimo de no sé qué y siempre con estudios y cosas avaladas, comprobadas, porque me daba seguridad. Y además fue mi pasión siempre buscar temas que nos hiciera vivir mejor. De pronto, quítate todas esas protecciones y habla de ti y decía, pero ¿a quién le va a interesar? Mi minúscula vida de este tamaño en el periódico, en las páginas centrales, el domingo donde se habla de pura política. Y de pronto, mi maestro Ricardo Chávez fue el que me animó a, claro, Gaby, o sea, entre más minúsculo es más universal. Entonces, fue que me atreví a escribir ya más cosas personales.